En el oriente de Antioquia hay gente bugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es su gente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente Con 491 kilómetros cuadrados, Abejorral expone bellos paisajes Que contrastan con su infraestructura colonial Que data de 1800 Este municipio limita por el norte con los municipios de Montebello La Ceja y la Unión Por el este con el municipio de Sonzón Por el sur con el departamento de Caldas Y por el oeste con los municipios de Santa Bárbara y Montebello Bienvenidos a Abejorral Todos los habitantes los recibimos con cariño Los abejorraleños han conservado gran parte de sus tradiciones Haciendo del municipio de Abejorral Un pueblo lleno de historia y belleza arquitectónica Sus casas coloniales Sus calles Su zona rural Y los caminos por donde tiempos atrás Caminaron personajes reconocidos de la historia nacional Hacen de la tierra de los 100 señores Un pueblo de patrimonio vivo Abejorral Abejorral es un municipio de 20 mil habitantes Es un municipio que conserva sus tradiciones Gente amable, gente cordial Gente que recibe a los turistas, a los extranjeros Como si fueran abejorraleños de nacimiento Es un municipio que por su arquitectura Ha sido declarado bien de interés cultural De carácter nacional Y que le gusta que vengan a visitarlo Y a conocer este municipio tan hermoso Con buenos y bonitos paisajes Y sobre todo muy buena atención Por parte de la comunidad El municipio de Abejorral En medio de sus paisajes agrestes Guarda la riqueza de su gente emprendedora Que cada día Encuentra en sus campos Una forma de vida Sacando provecho a la diversidad de climas Con la que cuenta este territorio La ganadería El cultivo de café Plátano Papa y flores Entre otros Representa la economía local Los agricultores de Abejorral Están convencidos del potencial agrícola De sus campos Y se preparan para ser uno De los mayores productores agrícolas De Antioquia Si en Abejorral Nos estamos preparando Como para recibir El futuro desarrollo agrícola Del oriente antioqueño Porque por la ceja Río Negro O Arne Eso se está convirtiendo En una zona ya urbanizable Donde la tierra ya se vende Por metro cuadrado Y no por cuadro Entonces Esto va a ser La futura despensa En hortalizas En comida Además en cultivos De exportación Y hemos tratado Como de empezar A crear conciencia En los habitantes De Abejorral De Ronsón De lo que se nos viene encima Del gran potencial Que tenemos Para Pues suministrar Esto que le hace falta A las urbes De Medellín Y de Bogotá En comida Y también Ya al exterior Aquí en esta vinca Por ejemplo Tenemos Como una muestra Del desarrollo De potencial Tenemos cultivo Del aguacate Que es de exportación Y tenemos También de exportación Cultivo de flores Y de follajes Entonces Con esto Damos empleo A la gente Un empleo intensivo Y creamos Conciencia Del potencial De la zona De la zona Abejorral Tiene un gran potencial En su sector Agrícola Y pecuario Por varias razones Una de ellas Es que tiene Grandes extensiones De tierras Otra de ellas Es que tiene Variedad de climas Tenemos desde El clima frío Hasta el clima cálido Producimos desde Leche Hasta café Otra de las ventajas Es que Nuestros campesinos Conservan Sus tradiciones Conservan Su vocación El sector rural También genera Una buena oferta Turística Gracias a la historia Los paisajes Los caminos De arriería La arquitectura Cafetera Y los recursos Naturales Que cautivan A propios Y visitantes De este municipio Todo esto Sumado Al sector cultural A nuestra arquitectura Y sumado también A nuestro sector religioso Sumados a estos tres factores Podemos considerar Que Abejorral Tiene también Un gran potencial Turístico Donde podemos Atender bien A los turistas Y muchas personas Muchos ciudadanos Que aún no conocen Abejorral Quieren venir a conocerlo Porque tenemos Esas tres cualidades Tiene también Tiene también Tiene también Que pasada Tiene también Tiene también La arquitectura propia de la colonización antioqueña, aún conservada en casas construidas en bareque y tapia, con balcones en madera y grandes portones, es otro de los atractivos de este municipio, la cual es protegida mediante el decreto 0619 de 2002, donde el Ministerio de Cultura declara el Centro Histórico de Abejorral como uno de los 45 municipios que es bien de interés cultural nacional. El municipio de Abejorral tiene la declaratoria como bien de interés cultural de carácter nacional el Centro Histórico. Es un ejemplo, un ejemplo vital donde se muestra que el patrimonio no es desechable, el patrimonio es vital, el patrimonio tiene futuro, es donde se involucran las dos alternativas, el pasado y el futuro. Abejorral, un pueblo de tradiciones paisas, en medio del frío de sus más de 2.125 metros sobre el nivel del mar, evoca el pasado que aún vive en esta localidad. Su parque principal, la arquitectura de la colonización antioqueña y el ambiente rural que no ha desaparecido. Cuando visite este municipio del oriente antioqueño, ubicado a sólo 84 kilómetros desde Medellín por la vía La Ceja-Colvenas, no se quede sin conocer por lo menos uno de sus muchos atractivos turísticos que tienen que ver con el agua, cascadas, ríos y charcos, pues todos ellos abundan en su geografía. En Abejorral, también hay una intensa y ferviente vocación religiosa. Con profundas raíces católicas, resultado del proceso de evangelización que se llevó a cabo durante la colonización. Como en los demás municipios colombianos, las iglesias se construyen como puntos de referencia, templos e imágenes maravillosas que atraen turistas de diferentes lugares. Enierto que no es antes, una de las comunidades en los ejemplos y é Babusan Unidas, Avejorral fue uno de los 14 municipios ganadores del concurso de EPM Encendamos la Alegría, una oportunidad para el encuentro comunitario La creatividad, la participación y la promoción de los valores La cultura y la historia de nuestras localidades antioqueñas El cual fue inaugurado llenando de gozo este hermoso municipio Desde la administración municipal con todos sus funcionarios Presentamos un proyecto al concurso que hizo Empresas Públicas de Medellín Para iluminar 14 municipios en Antioquia Gracias a ese buen proyecto que nos apoyó la comunidad Desde los niños, los adultos mayores, los padres de familia Nos ayudaron a construir esa propuesta La presentamos ante Empresas Públicas de Medellín Y hoy somos felices ganadores de un alumbrado navideño Diseñado e instalado por profesionales Y estamos contentos porque Avejorral va a estar muy bonito Muy bien iluminado en esta Navidad Buenas noches, EPM y la Administración Municipal de Corral Les daban bienvenida al incendio del alumbrado navideño De los 49 municipios que participaron en el concurso de EPM Enciendamos la Alegría, Avejorral fue uno de los 14 ganadores Un aplauso para ustedes Desfile de estampas navideñas y acto de inauguración Dan paso al gran momento En Avejorral se enciende la Navidad Uno, dos, tres, huya Y desde este momento las luces iluminan la tradición Y el calor humano de un pueblo que los espera Y el calor humano de un alumbrado navideño Y el calor humano de un alumbrado navideño Gracias por ver el video. El propósito de responder a las múltiples comunicaciones que día a día se reciben de las administraciones municipales solicitando la vinculación de la empresa a sus alumbrados navideños. Esta experiencia contribuye al logro de los sueños de las comunidades y mejora su calidad de vida al impactar la economía y el turismo del municipio, a la vez que genera alegría y la oportunidad de disfrutar de un hermoso alumbrado sin necesidad de viajar hasta la edad. La tradición navideña de los abejorraleños cuenta desde hace cinco años con el desfile de estampas navideñas. Liderado por la administración municipal y la participación de más de 20 grupos organizados, quienes representan la familia tradicional, el carro con villancicos, el pesebre, pastores, la parranda navideña, entre otros temas, dando con ello el comienzo a las fiestas de fin de año. Liderado por la administración municipal y la participación. ¡Gracias! 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 Los abejorraleños, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Los esperamos para que disfruten de nuestro alumbrado navideño en Abejorra. Promedios y Logística Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII de Cocorna Limitada En su presente y en su futuro La Fundación Fasor en el Retiro no descansa en fortalecer factores protectores para la niñez. Te invitamos a sumar voluntades y contribuir para vislumbrar un mundo más justo y con igualdad de oportunidades. Con su apoyo podremos multiplicar los almuerzos entregados a nuestra niñez campesina. Fasor compromete toda su capacidad y experiencia. ¡Apoyarnos vale la pena! Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam Ahora somos más de 38.000 asociados Creafam, el progreso está contigo Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Fusoan Solidarios por la Paz y el Desarrollo Co-Granada es la cooperativa hecha por personas que durante estos años hemos compartido muchos de esos buenos momentos y queremos compartir esta Navidad con todos nuestros asociados. ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo! Arte más color, publicidad, litografía Calidad y buen servicio Teléfono 566-0897-314-679-0615 Desde Río Negro atendemos a todo el Oriente Antioqueño Arte más color, publicidad Confiar es ahorro y crédito con solidaridad para el bien vivir Porque el futuro es confiar Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Ven y disfruta la experiencia de vivir en un paraíso con Shayla's Play Hace 50 años nacimos para crecer con nuestros asociados Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Co-San Luis Más cerca a sus sueños Promedios y Logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Bueno, yo siempre he tenido el pensamiento que una tarjeta de crédito Para uno es un enredo Primero que todo porque uno se... Si uno no sabe manejar una tarjeta de crédito Se sobreendeuda Entonces no es capaz de cumplir uno con los pagos Se va alcanzando y se va alcanzando hasta que no es capaz pues como de mantenerla ni de pagarla Es importante saber dónde debemos adquirir una tarjeta de crédito Un sitio donde nos dé confianza, tranquilidad Y que nos brinden una buena asesoría Cuánto es el que la cuota de manejo Cuántos son los intereses Qué ventajas tiene la tarjeta de crédito Y cómo la debemos utilizar Y una cultura para el correcto manejo de la tarjeta de crédito Realmente la tarjeta de crédito de Confiar Para mí pues ha sido muy buena Porque a comparación pues de otras entidades Maneja una cuota de manejo muy económica Que más que un beneficio que uno puede tener disponibilidad 24 horas de dinero Puede uno retirar en cualquier cajero Muy bajos costos La tasa de interés pues como lo decía anteriormente Es muy económica Puede uno hacer compras en el exterior Comprar sus tiquetes a través de internet Realmente la experiencia que he tenido con la tarjeta de crédito de Confiar Me ha parecido muy buena Aparte de eso Confiar pues siendo una cooperativa Está muy a la vanguardia pues como con estos servicios de tarjeta de crédito Porque a pesar pues de la Que la cooperativa presta pues como servicio social Hacia la gente También nos está prestando muy buen servicio Que es una tarjeta de crédito Doña Marisol entonces me colabora con sus datos tan amables Nombre, cédula, dirección y teléfono Y tomamos la huella Bueno Doña Marisol aquí tiene la tarjeta de crédito Con la que puede hacer transacciones nacionales e internacionales Puede utilizarla en cualquier cajero electrónico Y puede hacer compras en cualquier establecimiento comercial Adicional a eso la puede utilizar también en la agencia virtual En páginas de internet para hacer compras La tasa de interés es la más económica que hay en el mercado Puede diferir sus compras desde una cuota hasta 30 Listo Y los avances le quedan automáticamente a 24 meses Muchísimas gracias Con el mayor de los gustos Doña Marisol Hasta luego Para las personas interesadas en adquirir la tarjeta de crédito Es muy fácil Solo deben acercarse a una agencia de confiar Con los documentos básicos como Cédula de ciudadanía original Carta laboral Y dos últimas colillas de Paco Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Promedios y Logística Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioque 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 Antio